Si te quedaras, podríamos hacer muchas cosas, Ernesto, pero solo si te quedaras, ¿sabes? No, eso no me sonó bien. ¿Qué querés que te diga? ¿Que te voy a esperar? Si ya te dije que voy a volver. Si tengo al parro como prueba. ¿No te gustó? ¿Qué querés, Ernesto? ¿Qué querés escuchar? ¿Que te voy a esperar para siempre? ¿Que voy a esperar meses y meses a que vuelvas? ¿Qué te pasa, Ernesto? ¿Qué querés? Querría que te quedaras siempre así, callada. Quiero mirarte, porque no te voy a ver por mucho tiempo. Está bien. ¿Qué querés que me puede ver? Hay que бесп havia.